Gracias La luz Para pensar en ti Y así Dejar volar A mi imaginación De ahí De todo lo puedo De no hay imposible ¿Te importa Vivir de ilusiones Si así soy feliz? ¿Cómo te atrasaré? ¿Cuánto te deshagré? ¿Es que es mi sangre? Mis más Ardentes anhelos En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy Apagar la luz Para pensar en ti Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Te conocí Dejaré volar Dejaré volar Si así Si así Soy feliz Y te conocí Y te conocí Y te conocí Y te abrazaré Y te abrazaré Cuanto te besaré Legros de mi amor Y te abrazaré Y te abrazaré Y te abrazaré Voy a apagar la luz para pensar en ti. Yo me llenaré de ti y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Gracias.